Hola a todos, somos la clase de 1º A del Instituto y es Itaca del Tomares. Hemos creado un mercadillo virtual en el que ofrecemos artículos reutilizables que ya no usamos, intercambiamos con otras personas. Haz una foto de tu artículo o haz un anuncio y alguien que le interese le intercambiará contigo por algo que a ti te guste. Así podemos contribuir con el medio ambiente, reciclar, deducir y reutilizar. De esta manera le daremos una nueva vida a esos artículos que ya no nos importan y así en alguien lo podrá utilizar por nosotros. ¡Gracias!